Los youtubers y tiktokers continúan realizando registros de este conflicto en Ucrania. Solo hace falta un teléfono e internet para que una imagen de la vuelta al mundo en pocos segundos. Esta es la guerra vista por las redes. Este soldado ruso se grabó en medio de un ataque con misiles en dirección a Ucrania. Hoy, a diferencia de otros conflictos bélicos, la tecnología permite capturar diferentes momentos. Algunos sorpresivos e inexplicables, como la actitud y sonrisa de este soldado y otros estremecedores. Todo a miles de kilómetros de distancia. El youtuber mexicano Alex Tienda, reconocido por hacer documentales para su canal, ahora narra la situación que se vive en Ucrania. Los actualizo. Estamos ahorita ya viendo la situación. Estamos decidiendo si nos quedamos aquí en Kramators o si nos movemos a otra ciudad. Por medio de sus historias en Instagram, se puede conocer el minuto a minuto de este conflicto entre Rusia y Ucrania. Ok, estamos corriendo justo. Afortunadamente en el hostal. El peligro es que estamos corriendo en la calle y pues no sabemos en qué momento podemos correr el peligro de que nos disparen. A medida que youtubers o tiktokers van subiendo contenido, miles de personas revisan de manera casi inmediata lo que va ocurriendo en Ucrania. Lo que está pasando a nivel de redes sociales hoy con la guerra es permitir mostrar con ese nivel de velocidad desde los puntos de vista de las personas afectadas por la guerra, todo lo que está pasando, lo emotivo, lo crudo, las atrocidades, todo va casi casi en tiempo real. Según los expertos, la capacidad de difundir contenido con celeridad ha servido incluso como medida de presión sobre líderes políticos. Y la guerra por un lado se hace mucho más cercana a las personas, lo cual es doloroso, impactante y terrible, pero al mismo tiempo es presión sobre los gobernantes, sobre los políticos y líderes de opinión que están involucrados tanto directamente como los que no han hecho lo que quizás se espera. Solo hace falta un teléfono o internet para que cualquier imagen en pocos segundos de la vuelta al mundo. Las redes sociales están jugando un rol fundamental. Y en medio de la difusión de contenido a través de redes sociales, esta tarde Rusia anunció que restringirá el acceso a Facebook como respuesta a la censura de sus publicaciones de medios de comunicación. La guerra también se moviliza a los canales de información.